Música Música Martes de la quinta semana de Pascua, el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo del 27 al 31. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo, no pierdan la paz ni sea cobarde, me han oído decir me voy pero volveré a su lado. Si me amaran se alegrarían de que me vaya el Padre, porque el Padre es más que yo, se los he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el Príncipe de este mundo, no es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre, y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos en vísperas de su muerte, Jesús habla de su paz, quiere darle a sus amigos, que están angustiados, perturbados por el anuncio de la traición de Judas, y de la negación de Pedro, que Jesús acaba de darles a conocer, y les dice, no pierdan la paz, ni sea cobarde. Jesús fue un hombre apacible, un hombre de paz, pero la paz que Jesús ofrece debemos entenderla, no como se habla de paz en el mundo, sino como don y como promesa, que abarca todo aquello que Jesús reserva a la fe. El mundo tiene su propia manera de construir la paz y de garantizarla, normalmente con la fuerza de las armas, una paz radicalmente distinta de la paz de Jesús. La paz de Jesús es don de Cristo resucitado a su iglesia. Se trata del mayor bien que el hombre puede desear y que Dios puede conceder. Lo obtiene el hombre nuevo, hijo de Dios y hermano de todos. El hombre reconciliado con Dios y con los hombres, con toda la creación y está consigo mismo. Es la paz infundida con el espíritu de Jesús resucitado, y que incluye por tanto el perdón de los pecados. Jesús nos exhorta a no dejarse turbar y a no acobardarse. La presencia del Señor es misteriosa, y solo se entiende a partir de su ida al Padre, de su existencia pascual de resucitado. Me voy y vuelvo a su lado. A veces podemos experimentar más la ausencia de Cristo que su presencia. Puede haber eclipses que nos dejan desconcertados y llenos de temor y cobardía. Así en la última cena se cernía la hora del príncipe de este mundo, que llevaría a Cristo a la muerte. Pero la muerte no es la última palabra. Si estamos celebrando bien la cincuentana pascual, deberíamos haber crecido ya notariamente en la paz que nos comunica el resucitado, venciendo toda turbación y miedo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.